muy buenas a todos y bienvenidos a una nueva serie del canal vamos a jugar hoy a un juego que en principio es algo bastante más relajado de lo que solemos jugar habitualmente se llama es un juego que salió en octubre noviembre de 2023 y que la verdad es que sorprendió es un juego indie que sobre todo se centra en escalar una montaña y bueno pues sobre todo el hándicap más importante es el uso de la resistencia para la escalada pero en principio es un juego que sobre todo te hace que disfrutes del ascenso sin muchas más pretensiones cuando lo vi anunciado que salía lo pillé al instante y realmente aunque estéis viendo este vídeo ya en 2024 lo he jugado prácticamente cuando salió así que nada vamos allá vamos a empezar nueva partida he hecho ya los ajustes aunque realmente no había mucho que ajustar en principio así que nos vamos a empezar a este nuevo juego y usan a ver qué tal vamos allá ellos son vocablo náutico en lengua francesa que designa una manera una marea que retrocede vale está bien que te lo expliquen un poco ciego bueno yo creo que va de una escalada a una montaña aunque parece que de momento montaña veo poca aquí aquí al fondo se ve a alguien vale parece como un poco futurista no este creo que es el personaje por lo que he visto vale parece como que ha habido una sequía no total esto debería ser antes mar porque hay barcos y parece como que se ha secado todo alguna vez alguna final es un juego indie ha salido ya os digo estoy jugando al muy poquito de salir no sé espero que no haya muchos fallos de de cámara así que estoy viendo a veces apareció verde objetos pero bueno veremos qué tal pues sí parece que la marea retrocedió no retrocedió tanto como que no hay que no hay marea venga venga cangrejillo cangrejillo ah pues sí que hay montaña claro además lo guapo es que parece como una montaña no pero que que hasta no hace tanto supongo que estaba bajo el mar igual que muchas de las montañas que hay actualmente claramente todas estaban antes bajo el mar hay alguien ahí vamos a alguien dentro de de la mochila no pues bien parece que empezamos capítulo 1 baliza no sé si habrá este juego en principio os digo no no creo que no es un juego ni de que vayan a salir unos mil enemigos ni nada entiendo que sí que habrá coleccionables vale esto saltamos vale vamos a haceros un poquito primero con los controles en el tutorial fácil no está aquí vale lr o rt para agarrarte bien mantén pulsado rt para agarrar ah que bueno hay que ir jugando con los dos hostia que grande que guay que chulo eh el icono muestra el mosquetón principal de la cuerda cuando esté lleno significa que la cuerda está recogida cuando esté vacío que la cuerda está enganchada a una pared vale como se recoge vale ahora nos lo hemos sacado de encima creo no mantén para agarrar seguimos a ver a ver ahhh vale veas para cuando mantén para recoger cuerda vale bien no sé si nos podríamos caer no hay una cuerda vale seguimos avanzando a ver las vistas el ascenso se ve guapo esos mosquetones se ven automáticamente a la escalada y te muestran la ruta correcta a tomar ahora los miro no puedo claro no sé si das vamos a ver no sé si das si das vea no sé si das parece sencillo de momento ajá por aquí entiendo que es por aquí vale vamos por arriba creo bien un pajarillo había un pajarillo seguimos aquí no ahora parece que hemos de seguir subiendo por ahí vale los tres iconos pequeños representan pitones secundarios cuando estén llenos quiere decir que están disponibles para usar si están vacíos los pitones están ya encajados en una pared vale entiendo que puedes ir encajando en más sitios ¿no? yo yo vale hay que fijarlo a ese bien a ver vale ya hemos fijado mantena para cargar un salto ah, vale vale, vale suerte que estamos enganchados ahi uff no representa tu resistencia aquí hay que ir con cuidado ahi oh ¿Y ahora qué? Estoy un poco liado ahora. Vale, para ir arriba o para ir abajo, ¿no? A ver. El cabodera está aquí solo. Vale, tenemos que ir a... ¿Pero por qué te caes? Desgraciado. Vale, voy a intentar no caerme esta vez. Vale, a ver. Bien, así aquí ya no me caería, ¿no? ¿A qué me tengo que ir ahora? Ah, mira ahí. Creo que es ahí, ¿no? ¿Dónde debo ir? Bien. Para pisotón. Ya tenemos uno, vale. Vale, cuidado. Ahí. Me estoy dando sinergia, ¿eh? Eso sí. Ah, mira qué bien. L, descansar. No, no, no. Sube, sube. Wow. Bien. Uff. Tiene su qué, ¿eh? Tiene su cosilla, ¿eh? el juego por ahí hay que seguir aquí que hay anda que chulo ahí hay algo vamos a mirar aquí que hay aquí también se puede subir pero no sé si es el camino principal parece que sí o sea que había otro camino por ahí y aquí hay algo otro lapso levantando piedras en el viejo delta cosecha dos mecanismos de aseguramiento por piezas buena pesca debería estar para abrir la ruta al viejo cabo por lo demás todo como la seda un par de faroles viejos que creo que puedo reanimar la gente antes tirar estas cosas y por fin conseguí una máquina de tricotar para enio que lleva ciclos pidiéndola está un poco vieja pero seguro que la vamos a punto lo que no sé es cómo voy a subir la a marea baja vale primer contacto o sea hay que ir ves hay como coleccionables y leyendo cositas vale pues por aquí hay algo pasa que yo no sé si ahí abajo también había algo es que en principio debe ser para bajar otra vez parece que sí a ver puedes engancharte la cuerda a la mayoría de superficies manteniendo equis ah que guay puedes ir haciendo rappel no ojo nudo vale ahora habrá que ir por aquí entiendo yo esto va bien porque ah están rotas tío hostia pues ahora la he liado no a ver voy a volver bien a ver la plaza que aquí no puedo ir al otro lado realmente para arriba no se puede pero el problema es que tampoco puedo ir para otro lado no ah ya lo entiendo creo puedo bajar un poco ay creo que lo tengo creo que lo tengo eh a ver 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 yo creo que vamos de ir ahí eh también puede ser que no sea este el gancho que tengo que buscar a ver un poco más abajo a ver bien 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 vista ahí eh vale por ahí camino por aquí un símbolo aquí eh hostia cuidado que es eso que es eso he abierto algo no sé qué es he activado algo pero que no sé para qué sirve la verdad pone algo aquí pone algo aquí un símbolo X y desde aquí bajas ahí ¿no? esto deben ser son puntos de guardado o acceso rápido ¿no? vale 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 ok bien ya lo tenemos por sí tuviéramos que bajar que no creo pero bueno a ver aquí ¿qué hay? otra cosilla ¿qué es esto? ah una concha ¿no? y soy el mar aquí la gente se tiraba para bañarse ¿no? ahora debemos estar como a una altura de agua ¿no? cerca del agua y aquí veo un taller de carpintería o algo con los sonidos recuerda y recuerda que aquí vivió gente está muy bonito el juego la verdad muy relaxing me gusta escuchar el pasado es verdad que a veces sonidos olores eso siempre trae recuerdos muchas veces vale desaparece tío vale debe ser otro tipo de coleccionable hay que estar atento ¿no? a todo esto estos coleccionables está muy bien vamos a enganchar como siempre bueno la barra de resistencia parece que tengo mucha pero entiendo que cada vez será más complicado Jeque ¿qué tal va todo en la serrería? en el restaurante las cosas están muy paradas no vino casi nadie a la última velada musical a pesar de que hay gente bajando de todas partes sé que ya no ponemos las cochas pero aún así he estado pensando que poner escaleras de madera en una pared del risco invertido podría ser un buen modo de atraer hasta aquí a la gente que baja echo de menos los llenos que tenía los llenos que tenías antes podrías ocuparte lo he consultado con marea baja y todo el mundo está de acuerdo oye Mo escucha estas cosas pasan espero que algún día me pidas hacer algo que no sea desarmar barcos para construir escaleras o sea que estoy totalmente disponible para una cena romántica o dos en fin entonces lo de las escaleras va para adelante ya que el pueblo lo aprueba no tengo mucha madera para elegir después de la nueva ruta hacia la llanura que tuve que construir pero aún quedan un par de restos de barcos me pondré en ello en cuanto tenga un rato te debo uno eres la mejor por cierto te encuentras alguna vez con la vieja Sonja creo que está rebuscando por tu zona ahora mismo si la ves te importaría decirle que necesito una placa de cocina nueva es que se me está estropeando la que tengo mientras tanto vente al restaurante no estoy seguro de lo romántico que será pero siempre vamos a compartir una comida medio hecha bueno son una conversación entre dos personas y bueno ya nos dicen que evidentemente se secó todo los barcos ya no eran útiles pues con el material de los barcos lo usaron para construir todas estas vallas puedes enganchar la cuerda a la mayoría de supervivientes eso ya lo he visto vale aquí a ver qué y a dónde vamos a ir por ahí no parece a mirar mejor hay que bajar creo que es ahí a ver aquí mira parece incluso que te marcan exactamente el punto un poco bien vamos a fijar un sitio punto de apoyo ¿no? vale bien nuevo sitio hay que mirar bien porque supongo que habrá varias zonas por explorar ¿no? aquí hay un poquito de vegetación cuidado que aquí hay algo aquí hay algo aquí hemos estado sí vale muy guay muy guay está muy bien porque básicamente el juego está basado como en puzles o ¿qué coño? ¿qué ha sido eso? ¿qué es eso? por aquí he venido ¿no? ¿qué son estos bichos? tío qué gracia mira aquí se puede subir entiendo que no hay que no hemos de bajar ¿no? joder es que hay muchas cosas por mirar pero será como quédense aquí ¿cómo? para plantar un pitón vale da luego aquí por aquí no pero aquí hay algo creo era para un coleccionable también al momento de empezar la jornada para preparar la travesía no me he dado cuenta de que estas serán las últimas que haga para abastecer fumarolia después a la gente le quedará otra que arreglárselas con lo que tienen ahí meh lo que lo que daría porque las cosas van a ser como antes ver sonrisas en la cara de la gente a los pequeños trepando por los riscos y sumergiéndose en las olas y a los pescadores de agua aprendiendo a pescar otra vez a las olas que la mayoría nos contaban lapso tras lapso pero basta de año en el pasado tengo un desierto que cruzar y una caravana que preparar no se va a preparar sola ojalá vale bueno pues ya veis que un poquito yo creo que lo vale ir mirándolo todo bien lo que se viene por ahí interesante tenemos de ahora ir por la pared así y eso supongo también afectará nuestra resistencia un poco más que esto debe ser más jodido bien 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 doble saltuki muy bien o y esto es para subir supongo no a ver qué pasa si hago qué bien muy bien cojonuro está guapo eh tío muy guapo este juego vale bien ah ahí hay algo creo aquí un momento vale vale he de acordarme de ir clavando coras cuando haya puntos que aquí vale bien desgraciar no 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 ahora sí bien vale vale ven he salvado me quedan claro mierda 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 la cago que cagada tío bueno puedo subir no hasta aquí vale no no Lo tengo. ¡Ah, qué putado, tío! ¡No! ¡Grástima! No sé, es que no sé si hay algo ahí, ¿sabes? Mejor no hay nada, ¿eh? Y estoy yo liándola. Me voy a pasar. ¿Qué haces, loco? ¡Oh! ¡Venga, vamos! Yo quería ir ahí abajo, pero es que no debe haber nada. Yo creo que no hay nada ahí. Vale. Cuidado, que aquí hay algo. ¡Hostia! No me jodas, es que es el mismo sitio de antes. Ah, es que es por aquí. Bien. ¡Uh! ¡Mira! Hemos llegado a un sitio nuevo, pero el problema es que a veces no sé... A ver, no sé cuál es el sitio principal, ¿sabes? Voy a mirar aquí primero. No sé si hay algo. Ahí va. ¡Qué gracia! Primera piedra. Hay que poner piedras también, vaya. O sea, que está como lleno de... De coleccionables el juego, ¿eh? Porque sí que veo que no hay luces. ¿Y aquí hay algo? Me gusta explorar a mí, me gusta ir a lo mío. Un juego para eso también. Yo creo, ¿no? Se presta a eso. Lid ha ido a los altos para pedir que se amplíe el yacimiento. Ahora que la jefa se ha ido, la excavación está parada. No me parece tan mal. No soy experto en levantar cajas y barriles. Pero esto de remover piedras... Al mínimo movimiento, le empiezan a temblar a las rodillas a todo el mundo. Bueno, estaba acostumbrándome a la idea de trabajar con arqueólogos y sentirme útil otra vez. Pero se ha estancado la cosa. Dudo que se reinicie la excavación. No sé cómo vamos a seguir adelante. ¿Tú qué tal? ¿Cómo van las cosas en marea baja? Sigue DiDi negándose a ir a la escuela. Cariño, qué bien saber de ti. Te echamos mucho de menos. Muchísimo, dice Di. La niña está estudiando en casa. Y yo estoy un poco perdido. ¿Te acuerdas de los nombres de todas las regiones de la torre? Yo ni me acuerdo de haberlos aprendido. Le puse a Di Deberes sobre el altar antiguo para que estuviera entretenido un rato. Le dije que tenía que dibujarlo. Acabé yéndome allí con ella. Hacía un montón que no me aventuraba por la zona de detrás del pueblo. Me había olvidado de lo oscuro que está. Pero ya sabes cómo es Di. De una niña valiente y le está encantando sumergirse en el pasado igual que a ti. Hablando de todo un poco. Han averiguado por fin todos arqueólogos como a lo de las mareas. Llevan ya excavando la tira y más. ¿Sabes cuándo podrás volver? Vale, parece que ella era como... Pues eso, ¿no? Como investigadora. Era un coleccionable. Genial. El principal. Está por ahí. Y pues la... La hija, ¿no? Y el hombre se han quedado. Supongo que estaría investigando todo lo que estaba pasando, ¿no? Con las sequías, las mareas. Un juego muy, muy relajante. Me recuerda un poco, aunque yo tengo una estética muy distinta. Pero me recuerda mucho a The Journey, ¿no? Bonito. Guau. Qué bonito, ¿eh? Mira, mira. Guau. Hay animales muy raros ahí, ¿eh? Fijaros lo que se nos viene aquí. ¿Se puede ir? Me deja. ¿Por qué no me deja bajar? Por aquí. Aquí hay algo. Hola, Bianca. ¿Qué tal las cosas ahí abajo? He oído que tu jefe se ha marchado. Que le vaya bien. En realidad, nunca me gustó. Aquí en la cabaña las cosas están muy tranquilas. No para mucha gente estos días. Ya ves, un trabajo estacional. Ahora que no hay estaciones. Estoy empezando a aburrirme. No es de extrañar que me haya puesto a escribir cartas. Cuéntame algo para distraerme. Vale. A.M. Qué alegría saber de ti. Me siento tan igual de útil que una boya en medio del desierto. Pero no es ninguna novedad. Hace día tiempo que te fuiste. Sí, a lo mejor no lo sabes. Pero aquí está todo cerrado. Salvo la tienda del viejo Enio. Que sigue criando chocos. Bassa intentó convencerlo para que se fuera con su grupo. ¿Te acuerdas de Bassa? El terror de las aulas. Pues no veas los gritos que le pegó Enio. Fue increíble. Nadie se ha atrevido a ponerle nada desde entonces. ¿Crees que van a mantenerte ahí ya sin nadie? Si ya nadie para. Aunque quizá veas gente pronto. Porque me he fijado en un anuncio sobre una expedición que están preparando para explorar la parte superior de la torre. Me tienta. Pero salir de aventura con gente como no conozco de nada. Uf. Ah, sí. He oído hablar de eso. Ir a las nubes. Menuda aventura. Será mejor que me abastezca. Seguro que pasan por aquí. ¿Sabes qué? Deberías unirte a ellos y venir a verme. No tienes excusas. Ya que te has quedado sin trabajo. Sería un cambio agradable respecto a los pocos viajeros sueltos que aún pasan por aquí. Ah, el otro día se quedó atascada. Otra persona que escalaba por el paso de la roca llorona. Tuve que ir al rescate. Madre mía. Tendrías que haberlo visto. Hay gente muy tonta. Hace cosas muy tontas. Vale. Pues no sale más Esther esperándote. Vale. Ahora supongo que poco a poco iremos viendo cosillas, ¿no? De lo que les pasó a los personajes, ¿no? A gente de esta zona. Y hay más cositas también. Más cartas. Hola, Bianca. Debes de haberte ido a quién sabe dónde. Volví a la oficina postal, pero sigue sin haber agua. Sorpresa, sorpresa. Sauli y Faz continúan clasificando todo a mano y me han cogido por banda para que los ayude con las entregas. ¿Yo a lomos de un guijarro? ¿Te imaginas qué pinta debo tener? Hasta yo me río. Pero bueno, ¿por qué no? Es un nuevo comienzo. Me encanta ver el mundo mientras llega el correo. Bueno, sería mejor si el condenado guijarro girase cuando se lo pido. La verdad es que es muy cabezota. Peor que el viejo Yom. Pero en serio, ¿qué pesadilla está siendo esto? Bueno, como sigue así, voy a llegar tarde. Te dejo el correo en la puerta. Vale, a lo mejor he empezado por donde no debía, ¿no? Bien. Está bien. Mira, otra piedrecita, ¿ves? Hay que mirarlo todo. Es un juego de exploración, de puzzles y de exploración. No tiene más. Vale, pues tenemos esta zona mirada. Y ahora habrá que seguir subiendo, ¿no? ¿Por dónde se subía? Por ahí. Ah. Hablan de eso, ¿no? De como de ir hasta hacia las nubes. Imagino que nosotros tenemos que hacer eso, ¿no? O queremos hacer eso nuestro personaje. Hay que mirar bien, ¿por qué? Bueno, si es de escalada. Entiendo que... Yo no puedo quedar acá. Hay como una puerta. Voy a probar, ¿eh? Ah, que se podía enganchar, mira. No la quites, no la quites. A ver si hay algo aquí, ¿no? Dice que hay algo. Podría haber enganchado en algún sitio. Sí. Pero... Está lejos, ¿eh? Bueno, quería mirarlo. Ya está. Seguiremos subiendo. Vale. Aquí ya. Tiene pinta que es por aquí. ¿Qué? Voy a mirar desde qué punto. Yo supongo que es desde ahí. Genial. Vamos a mirar. Aquí hay algo. Bien. Perfecto. Ni da mal. Otra carta. Diario. 12 octavas después del Yusan. Después de que se reducé las mareas, ¿eh? Por fin me voy. Estoy tan feliz que no he podido ni pegar. Ojo. Vi una nota en la antigua oficina del práctico del puerto. Fue como leer poesía. Expedición a las nubes en busca de esperanza y agua. Únete a nosotros dentro de 12 octavas en la granja de Beca y Arlo en Campo Alto para viajar juntos. Después de pasar tanto tiempo vegetando e intentando encontrar sentido a la vida, me hará bien ver un mundo como diría M. Con suerte pasaremos por su refugio. Solo la idea de volver a verla, me basta para saber que he tomado la decisión correcta. Con suerte habrá más aventuras saliendo de marea baja. No quería tener que subir sola al punto de reunión con el resto de la expedición. La única otra vez que salí de aquí fue para ir a las fiestas de la cosecha cuando era una alevina. Así que una expedición como esta no es ninguna pequeñez. Quieren ir hasta las nubes. Una cosa que tengo clara, que es un viaje sin un diario. Eso al menos lo tengo cubierto. Planeo cómo hacer como las expediciones de la llanura de sal en busca de fuentes. Voy a ir dejando por el camino las entradas del diario para quien pueda venir detrás de nosotros. Empezando por este mensaje. Adiós faro mío. Me diste una bienvenida maravillosa. Me has hecho a compañía mientras cavilaba. Demasiado. Has estado siempre ahí para mí. Te dejo con los zigzapicos que te vigilarán desde el cielo. Y para que vigile este mensaje, estoy dejando una de mis creaciones. La aventura me llama Bianca. Vale. Pues parece que nosotros somos, tenemos el mismo espíritu aventurero que Bianca. Y que, pues nos vamos. Mira aquí, parece que hay que subir por aquí. Vamos a clavar un punto aquí. Ay. Me han de posado para plantar un pitón. No estaría de más, eh. Claro, ahora abajo un poquito. Vamos a ir ahí. Un poco más. Bien. Cojonudo. Ahí hay otro. Que lo tenemos que tirar más tarde, supongo. Cuidado. 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 A ver Lo que pasa es que ahí no puedo llegar. Ah, sí, ya voy a llegar A ver Por aquí, creo Más que no puedo plantar nada aquí, ¿no? Ahí sí Ahí Bien Bien Vale Un poco más arriba. Suerte que lo había amarrado También podemos bajar un poquito A lo mejor No, yo creo que no Vamos a agarrarnos Bien Lo tenemos Bien Muy bien, muy bien Estoy Me muevo yo porque estoy como Si intentara saltar, ¿no? Y pulsarle yo también un poco Muy guapo, ¿eh? Esta zona está muy chula Hay que fijarse bien en todos los detalles Pedillo de amor Pero no sirvió de nada La puerta no se mueve No hay modo de saber cómo funciona su mecanismo interno ¿Tiene algo que ver con el mar perdido? Bueno, no es muy vanitas tampoco Pero pensaba que entre los dos nos acompañaríamos Al final tuvo que irse Me dijo que había quedado La verdad es que vino demasiado bien vestido Para estar trasteando con una puerta Y perfumado también Vamos, se amó, le mola Pedí ayuda Ah, no, perdón Nada de esto responde a mis preguntas Te he explorado de arriba abajo Y no sé más ahora que cuando empecé Sigo sin saber para qué servirás, faro Faro mío Tus pinturas parecen aludir a agua Que caía del cielo Pero, buf Es todo muy vago ¿Y ahora qué se supone? ¿Qué voy a hacer? Estaba investigándolo, ¿no? ¿Vamos a soplar o qué? ¿Será para soplar esto, no? ¿O no? Ah, no, no, no Sí, sí, sí Qué guay Toma ya Mira, no estamos solos Hostia, se activan nuestras pinturas No, no, no Uuuh 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 Vete que empieza la aventura aquí, ¿no? Uuuh Ah, amigo Uuuh Qué bueno Qué bueno Cómo que traemos agua, tío O algo, ¿no? Qué guay Capítulo 2 Migración Muy bien Muy bien Muy bien Pues hemos empezado el primer episodio Un episodio Aparte de que nos sirve como tutorial de introducción a qué ha pasado Parece que el mundo se ha secado a nuestro alrededor Y que solo el agua está hacia arriba Así que hay que buscar un camino hacia lo más alto Y pues vamos a seguir el capítulo 2 Pero lo haremos en el próximo episodio De este juegazo Yusan Que espero que os haya gustado tanto como a mí Me parece una belleza magistral Nos vemos en el siguiente episodio Y adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!